Me sellé contigo, descubrí tu engaño Me enteré que andabas en muy malos pasos Siempre estuve ciego, comiendo en tu mano Mientras que tú andabas mintiendo y pecando Me marché en silencio, sin decirle nada Pero con mi orgullo partido en pedazos No podía creer que la que amaba tanto Con una traición me estaba pagando Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho contento brindé Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todo lo malo se olvida Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando Te sentía dichosa con tu enamorado Me tenía en la frente adornada de cachos Prefiero estar solo que estar a tu lado Porque si te pierdo hasta salgo ganando Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho contento brindé Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todo lo malo se olvida Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando Tú dices que te vas Que no encuentras motivos para estar conmigo Que todo acabó Que las cosas bonitas que una vez sentiste El tiempo las borró Que de nada sirve un beso, una caricia Si ya no hay amor Me dices adiós Mientras que mi mundo se cae en pedazos Por tu decisión Y el maldito orgullo se apodera siempre de mi corazón Y aunque me esté muriendo no saldré corriendo A suplicarte amor Maldita decisión Que me quema por dentro Me duele el corazón Me matan los recuerdos O arrancar de mi El sabor de tus besos Si en cada amanecer Extraño tu regreso Maldita decisión Me está quemando el alma Se nubla mi razón Voy perdiendo la calma Tirado en un rincón Rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol Me hace olvidarme de ella Y justamente tú me pides Que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuando se quiere Maldita decisión Que me quema por dentro Me duele el corazón Me matan los recuerdos Como arrancar de mi El sabor de tus besos Si en cada amanecer Extraño tu regreso Maldita decisión Me está quemando el alma Se nubla mi razón Voy perdiendo la calma Tirado en un rincón Rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol Me hace olvidarme de ella Y justamente tú me pides Que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuando se quiere Me has hecho saber Que te vas Que no quieres Que no quieres nada Conmigo Te voy a decir La verdad Yo tampoco Nada contigo Y por fin Te vas a largar Yo te dejo Libre el camino Si quieres Te ayudo a empacar Y hasta el tiquete Te consigo Que pensabas Que yo no aguantaba Si tú te marchabas Ay que carcajada No me digas nada Porque si yo digo Te hago sufrir Yo no hablo mal De las mujeres Si ya no me quieren Pues yo te comprendo Porque hace mucho Pero mucho tiempo Ya no siento nada Por ti No te sientas mal De verdad Esto sucede Cada ratico Cada ratico Yo creo Que este es el final Cada uno Coge su camino A ninguno Vamos a culpar Y ya démonos por Bien servidos Y en vez de tratarnos Música 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 Vienes a decirme Que me extrañas Es que no hay sangre En tu cara Y que vienes A buscar Vete que tu amor No me hace falta Por inviar Y ser tan falsa Es que te voy a dejar Música Es que tú Perteneces al pasado Que pensar Y que pecado Verte en esta situación Suplicándome Que yo vuelva contigo Permíteme Que me río Pero esta vez Perdió Pero tal vez No es por un despecho Es que me duele En el pecho Tu maldita Traición Tanto que te quise Con el alma Mientras tú Con ese imbécil Te burlaste Mi amor Es que tú Perteneces al pasado Que pesar Y que pecado Verte en esta situación Suplicándome Que yo Vuelva contigo Permíteme Que me río Pero esta vez Perdió Música Pero tal vez No es por un despecho Es que me duele En el pecho Tu maldita Traición Tanto que te quise Con el alma Mientras tú Con ese imbécil Te burlaste Mi amor Es que tú Perteneces al pasado Que pesar Y que pecado Verte en esta situación Suplicándome Que yo Vuelva contigo Permíteme Me río Pero esta vez Perdió Música Me dicen las paredes De la calle De la calle Que tú andas Hablando muy mal De mí Que fui un pasatiempo En tu vida La boca se te llena Y es por mí Música Seguro yo fui un mal hombre En tu vida Caprichos que quería Te cumplí Me pregunto Me pregunto Que fue lo que yo hice Si acabas Fomento Te hice feliz Agarra tus maletas Que te largas Recoge ya tu circo De mentiras Y yo ya quiero Dejarlo todo Por mí Que se quede En el antojo De mi parte Te deseo Lo mejor La vida Ha dado un giro A mi favor De mi parte Te deseo Por mí Que se quede En el antojo De mi parte Te deseo Lo mejor Y yo ya quiero Dejarlo todo Por mí Que se quede En el antojo De mi parte Que se quede Que se quede Lo mejor Música Hoy quiero Hoy quiero beber Unos tragos De licor Embriagarme Y olvidar Tu maldito amor Porque al final De cuentas Contigo Nada pasó Que tu amor Ha sido un chiste Por cierto De mal humor El tiempo Está viajando Y hoy sopla Mi favor Que sea feliz Con ese Que aquí Nada pasó No niego Que me duele Haber sido Un perdedor Por eso En esta mesa Al cantinero Pido yo Música Que me sirva Un trago doble Que me traiga La botella Pa' calmar Este dolor Que por culpa De este ingrato Y mi hogar Es esta fonda Traigo herido El corazón Música 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 Hoy quiero Que sepas Que aquí En mi corazón Se ha muerto Se ha muerto Para siempre Y de eso Es testigo Dios Suerte Es que te digo Porque hoy Todo acabó Si no sirve Que no estorbe Y salud Por otro amor El tiempo Está viajando Y hoy sopla Mi favor Que sea feliz Con ese Que aquí Nada pasó No niego Que me duele Haber sido Un perdedor Por eso Por eso En esta mesa Al cantinero Pido yo Música Que me sirva Un trago Doble Que me traiga En la botella Pa' calmar Este dolor Que por culpa De este ingrato Y mi hogar Es esta fonda Traigo herido El corazón Música Otra vez Te veo tomando Y me siento Preocupado Dime lo Que sucedió Es verdad Que estoy mediendo Pero no es por sufrimiento Ahora lo hago Por amor Venga amigo Lo acompaño Y así usted Me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces Me veía Perdido en las cantinas Por despecho Y desamor Es verdad Mi gran amigo Que te veo En las cantinas Ahogado En el licor Conocí una linda chica Que me trata Con respeto Y miseria Sanor Ahora si Hay un motivo Para que Nos enfarremos Y pidamos Más botellas Para que Nos celebremos Echemos hoy Al olvido Traiciones Y desengaños Y hagamos Este brindis Por el amor Que ha llegado Así es la vida Mi querido Juan Carlos A la banda Que le vamos a hacer Claro que si Mi amigo Segundo Rosero Se sufre Pero al final Se goza Amigo Esa mujer Me ha dado Su querer Y me ha hecho Muy feliz Sabes Lo alegre Que estoy Al saber Que un nuevo amor Ha llegado Para ti Venga amigo Lo acompaño Y así usted Me va contando Que fue lo que le pasó Cuantas veces Me veía Perdido en las cantinas Por despecho Y desamor Es verdad Mi gran amigo Que te veo En las cantinas Ahogado En el licor Conocí Una linda chica Que me trate Que me trate con respeto Y miseria sano Ahora si hay un motivo Para que nos enfarremos Y pidamos más botellas Para que nos celebremos Echemos hoy al olvido Traiciones y desengaños Y hagamos este brindis Por el amor Que ha llegado Una lágrima Rodó Cuando dijiste Que ya tú No me querías Sentí por dentro Que todo se me rompía Creí morirme De tristeza Y de dolor Yo no creía Que entre los dos Las cosas terminarían Porque te amaba Y para mí Tú eras mi vida Y hoy me hace triza Sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste Que te amara Más y más? ¿Por qué fingiste Y me engañaste Así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste Luego mataste Todas mis ganas De amar Si tú eras Toda Toda Mi felicidad No quiero Volverte a ver No rogaré No rogaré Esas migajas Esas migajas De cariño Porque ya ves Tampoco Soy un niño No moriré Por una tristeza De amor Yo no creía Que entre los dos Las cosas Terminarían Porque te amaba Porque te amaba Y para mí Tú eras Mi vida Y hoy me hace triza Sin tenerme compasión Si no sentías ¿Por qué dejaste Que te amara Más y más? ¿Por qué fingiste Y me engañaste Así como hiciste tú? Me enamoraste Luego mataste Todas mis ganas De amar Si tú eras Toda Toda Mi felicidad No quiero Volverte a ver No quiero Después de tu traición Llora corazón Llora 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 que al final ¿Quién te juzgará? ¿Quién podrá decir? Que por amor Nunca lloró Que por amor No se humilló ¿Quién no le han roto El corazón? Por eso llora Tranquilo Llora corazón Tranquilo Tranquilo Llora corazón Una pena de amor Fue la que se encargo 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 Llora 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 que al final ¿Quién te juzgará? ¿Quién podrá decir? Que por amor Nunca lloró Que por amor No se humilló ¿Quién no le han roto El corazón? Por eso llora Tranquilo Llora corazón Tranquilo Tranquilo Llora corazón Llora corazón Llora 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 que al final ¿Quién te juzgará? ¿Quién podrá decir? Que por amor Nunca lloró Que por amor No se humilló ¿Quién no le han roto El corazón? Por eso llora Tranquilo Llora corazón Tranquilo Llora ¿Quién no le han roto Por despecho en el amor? Siempre sufriendo Por un desamor Siempre en las cantinas Tomando licor Siempre en mi corazón Sufre Siempre en mi corazón Llora Ya no llores Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Mi corazón Deja de sufrir Deja de sufrir Por este amor Yo sí te asegura Alguien que te quiera Alguien que te quiera Alguien que te quiera Y te valore de verdad Ya no llores más Ya no llores más Mi corazón Deja de sufrir Deja de sufrir Deja de sufrir Por este amor Yo sí te asegura Yo sí te aseguro Que otro amor Mejor te llegará Alguien que te quiera Y te valore de verdad Se sufre por amor Y llora el corazón Cuando se quiera Cuando se quiera Y se ama Como lo hice yo Contigo ya no más Aquí se terminó No volvería a llorar No volvería a sufrir Aquí se terminó Termina nuestro amor Ya no llores más Ya no llores más Mi corazón Deja de sufrir Deja de sufrir Por este amor Yo sí te aseguro Que otro amor Mejor te llegará Alguien que te quiera Y te valore de verdad Ya no llores más Ya no llores más Mi corazón Deja de sufrir Deja de sufrir Por este amor Yo sí te aseguro Que otro amor Mejor te llegará Alguien que te quiera Y te valore de verdad Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Mi corazón Deja de sufrir Deja de sufrir Por este amor Yo sí te aseguro Me voy para siempre Me voy para siempre Sin decirte adiós Porque estoy cansado Porque estoy cansado Ya no hay solución No más te mentiras No creo en tu amor No creo en tu amor Mi corazón Mucho he sufrido Desde que te conocí Con otro hombre Te burlaste tú de mí Pero algún día Te tendrás que arrepentir Mujer perdida Hoy has muerto para mí Buscando placeres En mi largo andar Con otras mujeres Te voy a olvidar Que Dios te perdone Por tu falsedad Como tú hay montones Pagando por ahí Mucho he sufrido Desde que te conocí Con otro hombre Te burlaste tú de mí Pero algún día Te tendrás que arrepentir Mujer perdida Mujer perdida Hoy has muerto para mí Mujer perdida Hoy has muerto para mí Mujer perdida Hoy has muerto para mí Me sellé contigo, descubrí tu engaño Me enteré que andabas en muy malos pasos Siempre estuve ciego comiendo en tu mano Mientras que tú andabas mintiendo y pecando Me marché en silencio sin decirle nada Pero con mi orgullo partido en pedazos No podía creer que la que amaba tanto Con una traición me estaba pagando Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho contento brindé Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todo lo malo se olvida Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando Te sentía dichosa con tu enamorado Me tenía en la frente adornada de cachos Prefiero estar solo que estar a tu lado Porque si te pierdo hasta salgo ganando Por eso me encuentro en la misma cantina Por eso me encuentro en la misma cantina Donde un día borracho contento brindé Porque había encontrado el amor de mi vida Y al final de cuento me salió bandida Pero como todo lo malo se olvida Y tarde o temprano a ti te olvidaré Prefiero que siempre me mire borracho Pero no rogando y por amor llorando Para que amamos tanto en la vida Y al fin y al cabo todo se pierde El amor siendo el más bonito Termina siempre al llegar la muerte He conocido parejas jurándose amor eterno Muy pronto llega el olvido Y aún no la vida se le va primero Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos Para que llantos y rezos Si nada se siente después de muerto Amame intensamente Consciénteme los caprichos Perdóname esas locuras Perdóname esas locuras Di que mi amor es tu suerte Que no nos queden pesares De haber perdido ese tiempo Porque viene un largo sueño Llegará el olvido Y con él te pierdo Por eso amor yo te pido Cuando llegue mi amor Cuando llegue mi momento Cuando llegue mi momento No me pongas flores blancas Ni te me vistas de negro Quiereme ahora que estoy vivo Llena mis labios de besos Para que llantos y rezos Si nada se siente después de muerto Me has hecho saber que te vas Que no quieren nada conmigo Te voy a decir la verdad Yo tampoco nada contigo Y por fin te vas a alargar Yo te dejo libre el camino Si quieres te ayudo a empacar Y hasta el tiquete Te consigo Que pensabas que yo no aguantaba Si tú te marchabas Ay que carcajada No me digas nada Porque si yo digo Te hago sufrir Yo no hablo más de las mujeres Si ya no me quieren Pues yo te comprendo Porque hace mucho Pero mucho tiempo Ya no siento nada por ti No te sientas mal de verdad Esto sucede a cada ratito Yo creo que este es el final Cada uno coge su camino A ninguno vamos a culpar Y ya démonos por bien servidos Y en vez de tratarnos tan mal Es un gusto haberte conocido Que pensabas que yo no aguantaba Si tú te marchabas Ay que carcajada No me digas nada Porque si yo digo Te hago sufrir Yo no hablo más de las mujeres Si ya no me quieren Pues yo te comprendo Porque hace mucho Pero mucho tiempo Yo no siento nada por ti Cuando más seguro estaba de tu amor Cuando más en ti confiaba mi corazón Cuando a ti todo entregaba Ciego de amor Yo te adoraba Me das la espalda Sin ninguna explicación Cuando más seguro estaba de tu amor Cuando más en ti confiaba mi corazón Cuando a ti todo entregaba Ciego de amor Yo te adoraba Me das la espalda Sin ninguna explicación Sin importar Pisoteaste todo el amor Que como un niño Te entregué sin condición Se te olvidaron mis caricias Mas nunca olvido tu sonrisa Cuando decías que eras mía Y tú ya yo soy Y ahora te marchas Y ahora me dejas Solo me dejas Sin tener una razón No te importó el daño Que me causabas Ni que muriera Al perder todo el amor Meta tranquila Y no te despidas No me hagas daño No maltrates más mi amor Que poco a poco De ti me voy olvidando Aunque me duela Mucho, mucho el corazón Sin importar Pisoteaste todo el amor Que como un niño Te entregué sin condición Se te olvidaron Se te olvidaron Mis caricias Mas nunca olvido Tu sonrisa Cuando decías Que eras mía Y tú ya yo soy Y ahora te marchas Y ahora me dejas Solo me dejas Solo me dejas Sin tener una razón No te importó El daño Que me causabas Ni que muriera Al perder todo el amor Meta tranquila Y no te despidas No me hagas daño No lastimes más mi amor Que poco a poco De ti me voy olvidando Aunque me duela Mucho, mucho el corazón Yo soy un hombre Que le gusta mucho Y darle gusto A este pobre corazón Vivir rodeado Todo el tiempo De mujeres Es que así es bueno Y así se pasa mejor Yo soy consciente Que a mi solo me buscan Porque tengo dinero Por montón Si no tuviera Nadie me buscaría Y me tiraran Por ahí en un rincón Cuando compro mil botellas Todos me alaban Y ellas me besan Así es la vida Y no la miran Ni nada tengo Pues nadie está En este mundo de hipocresía Tan solo sirve Si bien estás Yo soy un hombre Que le gusta mucho Que le gusta mucho El buen Y darle gusto A este pobre corazón Vivir rodeado Todo el tiempo De mujeres Es que así es bueno Y así se pasa mejor Yo soy consciente Que a mi solo me buscan Porque tengo dinero Por montón Si no tuviera Nadie me buscaría Y me tiraran Por ahí en un rincón Cuando compro mil botellas Todos me alaban Y ellas me besan Así es la vida Y no la miran Ni nada tengo Pues nadie está En este mundo de hipocresía Tan solo sirve Si bien estás ¿Qué le gusta mucho? ¡Gracias! 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 Cuando el amor se lastima y las remembranzas hablan de tristezas El alma en penas declina porque ni un momento feliz ya recuerda Un paraíso de flores que fueron amores hoy ya se marchitan Si un manantial de ilusiones con turbios colores se hicieron desdichas Y es que de tanto adorarte fui ciego porque en tus garras sentía caricias De ingenuo en tus destenes y deseos me metizaste tu hazaña en delicias Pero esperanzas yo tengo y un buen sentimiento de luz a mi vida Todos saben que soy bueno dejaré que el tiempo sea quien lo decida Un falso beso de amor Y un extraño sabor a traición y ternura Quebrantaron mi ilusión porque ese gran dolor destruyó mi armadura Hoy de aridez vida soy un vestigio de horror que murió con la guerra Reviviré con honor brotaré mi cuerpo un pedazo de mi tierra Vestiré el orgullo de mis paisanos cambiaré tus recuerdos por mi pueblo Y mis canciones por ti han llorado si expreso y plasmo en ellas un despecho Pero esperanzas yo tengo que un buen sentimiento de luz a mi vida Todos saben que soy bueno dejaré que el tiempo sea quien lo decida Todos saben que soy bueno dejaré que el tiempo sea quien lo decida Música Dices que te vas que no encuentras motivos para estar conmigo que todo acabó Que las cosas bonitas que una vez sentiste el tiempo las borró Que de nada sirve un beso una caricia si ya no hay amor Me dices adiós mientras que mi mundo se cae en pedazos por tu decisión Y el maldito orgullo se apodera siempre de mi corazón Y aunque me esté muriendo no saldré corriendo a suplicarte amor Maldita decisión que me quema por dentro Me duele el corazón me matan los recuerdos Como arrancar de mi el sabor de tus besos Si en cada amanecer extraño tu regreso Maldita decisión me está quemando el alma Segura mi razón voy perdiendo la calma Tirado en un rincón rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol me hace olvidarme de ella Y justamente tú me pides que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuando se quiere Maldita decisión que me quema por dentro Me duele el corazón me matan los recuerdos Como arrancar de mi el sabor de tus besos Si en cada amanecer extraño tu regreso Maldita decisión me está quemando el alma Se nubla mi razón Se nubla mi razón voy perdiendo la calma Tirado en un rincón rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol me hace olvidarme de ella Y justamente tú me pides que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuando se quiere Música Música Se llenaron de envidia, me pasó lo peor Cuando tuve dinero, cuando yo iba pa' arriba, la envidia llegó Se apagó mi estrella, me cambió la suerte Porque un día cualquiera en la calle quedé Y pensar que yo amigos tenía, y pensar que todo iba muy bien Pulpitrona, mujeres cantinas, y a la larga no hay amigo bien Y hay algunos enfermos de envidia, nada más porque a ti te va bien Me refiero a aquellos, que les di la mano Me refiero a aquellos, que me traicionaron Y aunque yo no les guardo rencor Simplemente no vuelvo a caer Se llenaron de envidia, pisotearon mi honor Porque fui hombre bueno, pero así es la vida y a mí me tocó La triste experiencia, pero voy pa'lante Y aunque nada tengo, no pierdo la fe Que el pesar que haya gente vacía Que el pesar que haya gente tan cruel Te traiciona, te hacen zancadilla Nada más para verte caer Y hay algunos enfermos de envidia Nada más porque a ti te va bien Me refiero a aquellos, que les di la mano Me refiero a aquellos, que me traicionaron Y aunque yo no les guardo rencor Simplemente no vuelvo a caer Se llenaron de envidia Me pasó lo peor Este amor Ha tropezado con piedras en el camino Me echó más fuerte con las costas del destino Hoy yo te amo y tú me amas ¿Qué más da? Mi corazón Late más fuerte con tan solo recordarte Cada segundo de mi vida Quiero amarte Me hace feliz al ver que tú sientes igual Lo bueno se hace esperar Y lo pudimos comprobar Que el tiempo no pudo acabar Con este amor que de verdad En tu mirada puedo ver El gran amor de una mujer Que sin medida me ha entregado Su querer Gracias mi amor Por aceptarme así con todos mis defectos Por regalarme los más hermosos momentos Te considero en mi vida Te considero en mi vida una bendición Mi corazón Mi corazón Late más fuerte con tan solo recordarte Cada segundo de mi vida Cada segundo de mi vida Quiero amarte Y hace feliz al ver que tú sientes igual Lo bueno se hace esperar Lo bueno se hace esperar Y lo pudimos comprobar Que el tiempo no pudo acabar Con este amor que de verdad En tu mirada puedo ver El gran amor de una mujer Que sin medida me ha entregado Su querer Música Música Música